Encontraron a la institución educativa Carlos Lleras matriculando a mis hijos y resulta que sucede que estando ahí en una charlita con el internet que para aquí y para allá me entró una llamada por WhatsApp donde dicen que técnicos para arreglar el celular y me dieron que yo hacía tiempo no hacía observaciones ni reparaciones técnicas al WhatsApp y la reparación técnica fue que me tuvieron como media hora, me estuve ahí mientras hablaba con la muchacha que me estaba haciendo los papeles mientras hablaba con el otro, me envolvieron en un momentico y en son de minutos me saquearon la cuenta tanto de Neki como la cuenta de WhatsApp se me llevaron una plata y se me saquearon todos los contactos de WhatsApp y comenzaron a llamar a los contactos a mis amigos y por ahí hubieron cuatro compañeras, cuatro amigas que desgraciadamente cayeron el día de ayer y me les robaron una platica porque estaban pidiendo que a segunda mente yo estaba muy grave, muy enfermo y que necesitaban que ellas les consignaran que por la tarde yo les devolvía la plata y ya en esto no solamente ha sido conmigo, por ahí también hay un compañero que se llama Renan Hernández él también cayó esta semana ahora mismo, también le saquearon la cuenta de WhatsApp entonces para que la gente se pellizque, pues yo ya caí tan abeja que soy que caí por inocente también le piden la clave del WhatsApp, que el número del WhatsApp, le piden el correo que porque el WhatsApp se lo pueden saquear y el cuento de ellos que cuidadito que le entre una llamada que uno no le puede contestar, que tiene que colocar el código que ellos digan porque si coloca el otro código, entonces le bloquea usted el celular y pierde los datos y mentiras que son ellos los que le hackean a usted la cuenta y pierde los datos con ellos ellos son los que roban todos los datos, se le roban el NX, se le roban el WhatsApp y le dejan a usted limpio, le dejan viendo un chispero ¡Gracias!